Hoy no les llevo a la crónica, la derrota cruel del Almería, les llevo a lo que dice el entrenador Pepe Morales y dice que el segundo gol de Sadie fue legal, es injusto señores que no anulen goles y que nos piten como a un equipo menor de la categoría la derrota, pues lo mismo la culpa la tuvo el árbitro, no por anular el gol, 6 minutos de añadido cuando el Almería no ha perdido tiempo 6 minutos de añadido, en fin, el Almería pierde en Butarque, ya no es primero, ya no es segundo y en Mallorca para ser primero depende del español en fin, la noche no ha terminado bien para el Almería y estamos pagando el recurso al comité de competición, el recurso a apelación los árbitros se llaman y nosotros con goles anulados y nosotros con goles anulados, ya no es primero, 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 ya no es primero